Cómo ignorar mi tristeza Si no tengo idea de cómo olvidarla Cómo engañar a mi mente Mi mente renuente que quiere buscarla Cómo evitar mi nostalgia Si mi corazón muere lentamente Y cuando cierro los ojos La miro y la beso Pero ella está ausente Hoy desvarío como un loco En el cuarto que fuera Nuestro nido de amor Hoy me golpeo en las paredes Me muerdo los labios Me mata el dolor Ya con mi llanto y mi sangre Pinté las paredes de un mismo color Y en las paredes tu nombre Escribí con sangre De mi corazón ¿Cómo ignorar que se ha ido? Si estoy naufragando sobre mi colchón Ella en su prisa al marcharse Dejó mil detalles en mi habitación En su cojín En su cojín dos cabellos Me ahogo en su cojín dos cabellos Hoy desvarío como un loco Hoy desvarío como un loco En el cuarto que fuera Nuestro nido de amor Hoy me golpeo en las paredes Me muerdo los labios Me mata el dolor Me mata el dolor Me mata el dolor Me mata el dolor Me mata el dolor